María Fernanda Cabal hace vaticinio aterrador. ¿Pueden volver los paramilitares? Y estos son sus argumentos. En Vicky en Semana, la Senadora manifestó que el país atraviesa por una realidad macabra, en la que los grupos armados están en un destino. La paz total, promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro no ha sido efectiva. En contraste, la seguridad en las regiones está en alerta y los grupos criminales siguen haciendo de las suyas. En el espacio de Vicky en Semana, la senadora María Fernanda Cabal hizo una radiografía de la compleja situación que se vive en el país por cuenta de la acción al criminal de los grupos al margen de la ley. Los grupos armados están en un destino. Está creciendo la coca. Están talando los bosques. Están llenándose de armas ilegales y de última generación para tumbar helicópteros, de drones para asesinar soldados y policías. Estamos en una realidad macabra que Petro no quiere ver porque él no vive esa misma realidad. Él vive su paz total, que no existe. Es puto cabal. Arreglón seguido insistió que el peligro del mandatario es que es una persona que está fuera de la realidad. Él, Petro, goza, promueve y triunfa en la anarquía, dejando a la gente completamente expuesta al bandidaje, comentó. Cabal señaló que el jefe de estado disfruta de todo ese salvajismo. En sus valores internos no tienen esa escala definida. No les importa. Quieren poder, dinero. Están ajenos a una realidad trágica y esto solo le va a servir a él porque va a dejar un país totalmente desmembrado. Vaticinio aterrador. La senadora subrayó que a Gustavo Petro aún le quedan los años de gobierno. En tal virtud, lanzó un aterrador pronóstico frente a lo que pasaría eventualmente en Colombia si la situación se mantiene igual. La gente que no se vaya del país o la gente que su supervivencia o la inversión de su vida está en la región va a buscar defenderse. Entonces va a volver otra vez el fenómeno de la autodefensa, que la gente siente que es legítimo porque el estado la dejó sola. Después va a ir escalando y se van a unir con algunos narcos que estén hartos de Petro y vuelve el fenómeno paramilitar. Guerrilla multiplicada por N grupos paramilitares, también financiados por el narcotráfico y en la mitad la población civil, vaticinó Cavallo. Finalmente la congresista resaltó que hoy nadie habla de la coca, mientras que los cultivos siguen creciendo, por ejemplo, Jamundí, Valle del Cauca. Ese cuento que nos echaron, que es que los campesinos solo tenían para cultivar coca. Eso es mentira. Usted no va a encontrar ninguna región donde haya prosperado la familia campesina y el negocio sea la coca. Es destrucción del núcleo familiar. Es el inframundo, como si la coca trajerá la coca. Ve donde Ocabal en el espacio de Vicky en Semana.